¡Hola! El día de hoy vamos a ver cómo es la configuración del controlador PID T503D de nuestra unidad Water Chiller CLE 5200 T-Series de la marca SIA. De momento tenemos aquí una temperatura de 27,6 grados Celsius. Bajamos y vemos que la temperatura ambiente es de 29 grados Celsius. Y el flujo del agua está entre 8,1 y 8,2 litros por minuto. De momento está funcionando con el modo inteligente, que se regula la temperatura de acuerdo a variables de la pieza, la temperatura ambiente que tenemos aquí en este momento. Y cuando llegue a cierto nivel de temperatura, que debería ser como 27,7, 27,8, se prende el compresor, baja la temperatura como 2,3 grados Celsius y se apaga. Sin embargo, nosotros queremos configurar el modo manual y ese se hace de la siguiente forma. Primero tendríamos que apagar el equipo, luego mantener la flecha arriba y abajo presionada. Prendemos. Nos tiene que salir ese RE. Ahora apretamos flecha arriba. Set. Ingresamos la clave, que por defecto es 8. Set. Y ahora en el F0, podemos bajar la temperatura. Pero, para que empiece a funcionar bien, tenemos que configurar en primera instancia la temperatura más baja que podemos alcanzar. Y eso se hace con el parámetro F9. Set. Ese viene en 20. Así que lo vamos a dejar en unos 3 grados Celsius. Ahora volvemos a F1. O sea, F0, perdón. Y en F0 vamos a configurar la temperatura target que queremos. En este caso serían unos 15 grados. El parámetro F1 va de la mano con la configuración inteligente. Así que lo vamos a dejar tal cual. F2 es la diferencia de la temperatura de retorno. Y la vamos a dejar en 0,5 grados Celsius. F3 sería el modo de control. 1 sería el modo inteligente y 0 sería el modo manual. En F4. F4 sería la alarma por sobretemperatura. Y ese la vamos a dejar en 7,5 grados Celsius. El modo que opera F4, o sea, la alarma sobre temperatura, va a aplicarse una vez que tengamos los 15 grados del target, más estos 7,5 serían 22,5 grados Celsius. El F5 sería la alarma por sobretemperatura. El nivel de baja temperatura. Y ese lo vamos a dejar en 5 grados Celsius. El F6 vendría siendo la alarma por sobretemperatura del cuarto donde estamos en este momento. Como vimos inicialmente, teníamos 29 grados Celsius. Así que eventualmente podríamos bajar esta temperatura a unos 40 grados Celsius. Si no, lo podemos dejar tal como viene por defecto. En F7. Se puede cambiar el número de la contraseña, pero mejor dejarlo en 8, por si nos olvidamos. Ya que 8 es el valor estándar. Al final es como el admin-admin. El parámetro F8 se refiere a la máxima temperatura del agua permitida. Por defecto, esta viene en 30 y la podemos bajar un poco. A 25, por ejemplo. Ya F9 es el valor que cambiamos inicialmente. Y tanto F10 como F11 son parámetros de alarma referente a la bomba de agua. Así que los dejamos tal cual. Una vez que tenemos todo esto listo, apretamos el botón que hice RST para guardar y salir. Entonces ahora, una vez que apaguemos el equipo, se va a cargar esta configuración. No tenemos que hacerle de nuevo, salvo que hagamos el proceso de RST nuevamente. Usando este cable con fases separadas y un amperímetro digital Fluke, podemos estimar hasta cierto punto cuál es el consumo real de este waterchiller. Ahí nos está entregando 2,6 amperios. Así que simplemente sería multiplicar este valor por 220 volts, que es lo que tenemos ahora en la casa. Sin embargo, tendríamos que considerar el coseno de phi como una variable aparte, ya que de momento la desconocemos.